¡Ey! Ustedes, ustedes son los c***** de las personas, ¿no? ¡Sí semos! ¡Valen b***** todos! ¡Y tú más! ¡P***** Joto, c***** Poser! ¡No eres true! ¡Eres un p***** Joto! ¡Sí! ¡Ya menos no me busquen! ¡Ya menos no me busquen! ¡Ya menos no me busquen! ¡Oh, my Lord! ¡Te dimoncín, sin down! ¡You let me dream! ¡Apachito, no está la primera actividad! ¡Me pareció tu mamá! ¡Siempre es que se voló nernudo! ¡Y viajaré en el tiempo! ¡A la palma con esa vingón! ¡Me pareció tu mamá! ¡Ya menos no me busquen! ¡Ay a mi mamá! ¡Hozle alissen! ¡Ya menos no me busquen! ¡A la base! ¡A la base! ¡No te busquen! ¡En la base! ¡Ya menos no me busquen! ¡Ya menos no me busquen! ¡Pero a ti! ¡Ya te he visto yo! ¡Pero a ti! ¡Tijuana! ¡Quiero ver un buen hacer muy masivo! ¡Esta noche aquí con Dios! ¡Posición para el Guremento a la bandera! ¡Pero a ti! ¡Ay, Dios! ¡Esta noche aquí con Dios, en ella! ¡Si te he visto yo! ¡Ya te lio! ¡Pero a ti! ¡Esta noche aquí con Dios! Chabelo, where can you be? Que bueno quiero cantar sobre Chabelo, ya voy a cantar la carrada Te ganas de mochitas, brotánico ¡Chicharito! ¡Chicharito! Así es, soy yo, Chicharito No mames, no es Chicharito, Chicharito no juega a basquetbol Claro que soy yo Toma cuate ¡Gracias Chicharito! Te ayudara con tus guturales Bueno chavos, me retiro Antes de criticarme, intenta superarme Chabelo 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 Chabelo